¡Nunca, pero nunca, no me quedaba con Arejo! ¡Nunca, pero nunca, no me quedaba con Arejo! ¡Nunca, es mi nada, es la buena y la mala! ¡Nunca, siempre, no, nada, es la buena y la mala! ¡Nunca, es mi nada, es mi nada, es la buena y la mala! ¡Nunca, pero nunca, no me quedaba con Arejo! Gracias por ver el video.